Hola amigos, primero que todo quiero felicitar al Junior de Barranquilla que consiguió el título de la Liga Águila 1 2019 Obtuvieron su estrella número 9 después de vencer en penaltis aquí en la capital al Deportivo Pasto Y sobre esta victoria creo que estaré hablando en mi otro canal Así que si no estás suscrito te invito a que te suscribas, el link se encuentra aquí en la descripción Y ahora si vamos a entrar en materia porque el día de hoy vamos a ver un central que al profe Jorge Luis Pinto le gustaría tener para el segundo semestre Y es que durante todos estos días han sonado varios nombres Sonó un arquero, sonó un volante, sonaron por ahí un par de delanteros Pero en la defensa no habíamos escuchado nada Y es que recordemos que Millonario sufrió a lo último de la liga porque teníamos a nuestros centrales experimentados lesionados Luis Payares y Matías de los Santos Payares todavía está recuperándose del duro golpe que se dio en la cabeza en un entrenamiento Por lo que Millonarios estarían buscando un central para que esto no nos vuelva a pasar en el futuro ¿Será este el central que necesita Millonarios para conseguir un nuevo título? En los comentarios Y se trataría de José Moreno El joven futbolista de 22 años cuenta con experiencia en el fútbol internacional Puesto que jugó unos años en la B del Club Valencia de España Allá aprendió conceptos claros para ubicarse de una mejor manera en el terreno de juego No obstante, antes de ello actuó en el Once Caldas y allí debutó como profesional En la pasada Liga de Águila el defensor disputó solamente dos partidos con el club Manizalita Jugando los 90 minutos en ambos encuentros Ahora buscará una nueva oportunidad en un nuevo club que podría ser Millonarios Las negociaciones con Millonarios están bastante avanzadas Esperaremos en estos días que se concrete algo claro Mi representante es el que está adelantando algo Él es quien maneja el tema Son nuevos retos Los tomaré de la mejor manera Es un gran equipo Un equipo importante en Colombia Donde tengo que aprovechar la oportunidad Si se da Y demostrar si me toca ir Por qué voy allá Para mí es muy importante que Millonarios se fije en mí Llegar a un equipo grande como Millonarios Es un sueño Trabajaré día a día para aportar mucho José Luis Moreno Jugador del que se está diciendo Que las negociaciones están bastante adelantadas Defensor central Que disputó dos partidos con el equipo Manizalita Dos partidos Después el jugador al parecer se lesionó Y no ha podido actuar Sus derechos deportivos le pertenecen a él Y el club capitalino estaría buscando traerlo Ustedes saben que a mí no me gusta criticar Antes de tiempo De pronto sin ver cómo pueden acoplarse Los nuevos jugadores al equipo Pero amigos Ustedes creen que un jugador que viene frío Vale frío lo digo en cuanto disputar minutos Sería la solución para reforzar la defensa embajadora Y repito No es criticar por criticar Porque al final este defensor puede que se convierta en estrella No lo sabemos como le pasó a Alex Rambal Que llegó desapercibido y se convirtió en un jugador importante durante este semestre Yo lo que digo es que si queremos reforzar lo que ya tenemos Ay no sé Hay que traer algo más Y pues como lo dije al principio de este 2019 Hay que confiar en Pinto Es un excelente técnico que ha potenciado a muchísimos jugadores Pero yo sé que muchos de ustedes están inconformes Me lo han manifestado en los comentarios escribiéndome Nacional está trayendo a este jugador Nacional tiene tal jugador Independiente Santa Fe ya está haciendo estas gestiones Independiente Medellín tiene por ahí a Cano Y aparte de eso van a reforzar el equipo con tal jugador Y en Millonarios por ahora solamente tenemos Podría Y todavía no tenemos un gran fichaje que nos llame la atención ¿Vale? Bueno algún Podría Algún de pronto puede venir a Millonarios que nos llame la atención En fin amigos estaremos esperando a ver qué es lo que pasa durante los próximos días Porque ya hemos visto algunas noticias en las que se dice que los posibles fichajes Que los Podría están muy cerca Que ya Millonarios tiene las conversaciones bastante adelantadas con varios jugadores Así que yo creería que de pronto tenemos ya lo que son los primeros nombres para la próxima semana Así que veremos qué es lo que pasa Pero por favor directivas pónganse la mano en el corazón Y refuercen bien a Millonarios Que no nos pase lo que nos pasó en este semestre Quedamos muy ilusionados Una muy buena campaña Pero nos hizo falta esa última puntada Es quedamos muy cerca Pero es que de los casi no se puede vivir Así que bueno amigos espero que les haya gustado este video y esta información Si es así les encargo un pedazo de like Si no están suscritos te esperan para suscribirse No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima El cielo es azul y mi pañuelo blanco Mi equipo Millonarios Me ocupo con el alma y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Me ocupo con el alma y 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 con el